A dedo viajo yo, viajo yo, y sin preocupación, viajo yo, a veces voy en carro, en un cacharro, y un poco andando. A dedo viajo yo, viajo yo, y sin preocupación, viajo yo, bastante he trabajado, y estoy cansado, cantando pago. ¡Hey! ¡Qué calor, qué calor! ¡Uy! Sin aliento, el sol me encontró, vagando en el puerto. ¡Qué calor, qué calor! ¡Sin aliento, el sol me encontró, vagando en el puerto! ¡Vámonos al puerto! ¡Qué calor, qué calor! ¡Sin aliento, el sol me encontró, vagando en el puerto! ¡A dedo viajo yo, viajo yo, y sin preocupación, viajo yo, a veces voy en carro, en un cacharro, y un poco andando. ¡A adiós preocupación, la la la, le espera el mar, el sol, la la la! ¡Metiendo en una barca, y olvido al jefe, cuando me da la! ¡Uh! ¡Qué calor, qué calor! ¡Uy! Sin aliento, el sol me encontró, vagando en el puerto. Que calor, que calor, solo ardiendo, el sol me encontró, vagando en el puerto, que calor, que calor, sin ardiendo, el sol me encontró, vagando en el puerto, que calor, que calor, todo ardiendo, el sol me encontró.